Estamos en el cimiento firme de la roca. Sí, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que estábamos ahí nomás, que había mucha piedrecilla, mucha arena, y ahora me he ido a la roca firme, que es Cristo. Ahí estoy, ¿no es cierto? Y él feliz, porque le he dado permiso para hacer mi roca firme. Y yo con Cristo, ¿quién contra mí? Nadie, dice la palabra. Y hoy día, aquí está esta palabra que me ayuda a ser esa roca, esa roca que necesito. ¿Para qué? Para que tú seas esa fuerza que necesita el otro para salir adelante. Tremenda tarea, tremenda tarea. Y mira, en Lucas 7, el milagro de que Jesús sana al siervo de un oficial romano. Aquí el oficial romano tenía a un siervo enfermo y va donde Jesús para que lo saque. Le dicen que vaya. Pero él en el camino manda a una persona ya a hablar con Jesús y mira lo que le dice. Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti. Pero basta una palabra tuya para que me he criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un subalterno, le digo a los soldados que hagan esto y ellos me obedecen. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía, le dijo, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado. Palabra de Dios. Estas palabras es lo que tú y yo decimos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuando recibimos al Señor. Él no se sentía digno y sabía que la distancia al poder de Dios es muy grande. Porque así como él tenía ese poder, con mayor razón Dios. Pero eso va humildemente. No soy digno de que entres en mi casa. No te molesta a ti algo. Nomás no necesitas ir. Y me puedes sanar. Y ahí, ahí lo que dice, les digo que ni en Israel he encontrado un hombre con tanta fe. Y no dice nada más. Pero el criado sanó. Por la fe de ese hombre. Y eso es lo que necesitamos, hermano querido. Fe. Es lo único que nos pide que creamos. Nada más. ¿Cuántas veces le decía en varios milagros? Haz como tú has dicho. Tu fe te ha salvado. Así que digámosle al Señor. Señor, aumenta mi fe. Yo no soy digna de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra es la que me sana, que yo realmente sí creo. Y sé que esa palabra es la que va a llevar la luz a todos los que yo estoy orando por ellos en la oración de intercesión. Ahora, ¿cuándo? Yo tengo fe también. Que en el tiempo del Señor. Que es mejor que mi tiempo. Y es mejor que el tuyo. Así que con fe. Tu oración de intercesión más fuerte que nunca. Señor, yo confío en ti. Aquí te entrego todo. Es tuyo. Es tuyo. Pero sin elástico. Sin decirle, pero Señor, me gustaría esto. ¿Por qué no haces lo otro? No. Señor, lo que tú hagas es lo mejor. No lo entiendo a veces. No lo entiendo. Pero sé que si tú lo estás haciendo y tú lo estás permitiendo, es lo mejor en ese minuto. Y el tiempo de la conversión, de la sanación y de la alegría va a ser en tu tiempo mejor que el mío. Así que Señor, por favor, aumenta, aumenta mi fe.